Las breves de Arte y Cultura Hace más de 500 años valientes canoeros partían del puerto de Polé hasta Cusamil Para rendir tributo a su diosa madre, Ischel Ella era la diosa de la fertilidad, la salud, el agua, la luna y la vegetación Inventora de la pintura y el tejido El camino no era fácil, la impetuosa corriente, el sol y los demás peligros del mar Hacían del viaje una travesía peligrosa Tanto hombres como mujeres se aventuraban a cruzar el mar Caribe para pedir favores y recibir la protección de la diosa Una tradición que vuelve a surgir como una oportunidad para revivir y honrar el pasado de Quintana Roo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!